¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Si es la primera vez que pasan por acá, mi nombre es Vanessa. Me pueden seguir en mis redes sociales como Melon Madness. El día de hoy es el último día del mes de marzo, en verdad. No puedo creer lo rápido que se ha pasado este mes. Y muchos de ustedes ya comenzaron clases en el colegio o universidad, como yo que yo ya comencé hace como tres semanas de universidad. Y yo sé que muchos de ustedes comienzan mañana universidad. Y por eso quería dejar este video así para final de mes. Y es que consiste en tips para el de vuelta a clases. Tips para comenzar con el pie derecho, las clases, la universidad, para que nos vaya súper bien en el ciclo. No sé si vieron mi video pasado de qué suponen sobre mí, pero muchos de ustedes pensaron que yo soy súper chancona, súper nerd, que me sacó 20 en todo. Y en verdad no es así. Si no lo han visto, les dejo el video en la cajita de descripción para que lo vean. No se lo pierdan, se los recomiendo que está súper gracioso. Y bueno, como les decía, muchas de ustedes suponen que soy demasiado nerd, demasiado chancona, lo cual es completamente lo opuesto. Las primeras semanas de la universidad soy, sí, voy a admitirlo, chancona, que trato de prestar full atención. Pero pasan las primeras semanas y ya tiro todo a la borda, ya fue, qué aburrido. Me convierto en la persona más floja del mundo. Y para que no pase eso, les voy a dar unos cuantos tips para convertirnos en esas chanconcitas que queremos ser, para sacarnos buenas notas, para motivarnos durante el ciclo y para estar concentradas en clases. Así que no digo más y comencemos con el video. El primer tip que les doy es siempre ayudar con ustedes un tomatodo. ¿Por qué un tomatodo? Número uno, porque es súper importante hidratarnos durante todo el día. Muchas de nosotras tenemos horarios desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Entonces es súper importante mantenernos hidratadas, no sólo porque ya nos va a cuidar la piel, va a mantener nuestra piel hidratada, radiante y todo eso, sino porque hace calor y nos pueden dar dolores de cabeza, podemos deshidratarnos y es muy importante tomar agua. Yo en verdad sufro de migrañas y si no tomo agua, olvídense, voy a estar de mal humor, número uno, todo el día porque me va a doler la cabeza, voy a estar desconcentradísima por el dolor de cabeza que voy a tener. Y estar con una botella de agua es súper importante, además que nos mantiene hidratadas. Y además, si es que tenemos sueño en la clase, nos ayuda, tomamos agüita y nos mantiene despiertos. Otro beneficio de llevar un tomatodo es de que nos ayuda a reciclar un poquito. En vez de estar comprando botellas de agua de plástico constantemente en la universidad, llevamos nuestra botellita y así ayudamos un poco al medio ambiente en vez de estar comprando botellas de plástico y botando la basura todos los días. Ya tenemos nuestra botellita. Y otro beneficio es de que también podemos llevar nuestra botellita. Y lo que yo hago es todas las mañanas la relleno con café para mantenerme despierta y cuando me termino el café es yala y relleno con agua en la universidad. Otro de mis tips para comenzar motivada las clases es comprarte útiles nuevos. Yo la verdad es de que soy como una niñita en el colegio que va a Wong o el supermercado que te quede más cerca y se compra cartuchera, útiles nuevos y en verdad me motiva un montón comenzar las clases con útiles nuevos porque comienzas ordenada, empiezas a apuntar todo en las clases. La vez pasada una marca que se llama Gnotas, que pueden conseguir sus productos en Plaza Bea o Bonimetro si no me equivoco, me mandó un montón de productos para comenzar la universidad. Miren este cuaderno hermoso, me lo mandaron perfecto para la universidad. Lo que me encanta del cuaderno, aparte del diseño, es el tamaño. Yo antes, en los primeros ciclos, usaba esos típicos cuadernos que son gigantes y tenías que llevar la mochila gigante. Después de eso, aprendí de que existen cuadernos chiquitos y puedes llevar una mochilita chiquita sin que te ocupe tanto espacio. Entonces, este tip en verdad, para las principiantes, es importante. No lleven un cuadernazo, sino lleven un cuadernito chiquito que tenga varias divisiones, como este, que es chiquito, entra en cualquier parte, tiene miles de divisiones para todos tus cursos y solo llevas un cuaderno chiquito para todos tus cursos. No tienes que llevar un cuaderno gigante y miles de cuadernos para todos los cursos que tienes. Así ocupas menos espacio en vez de llevar tantos libros. Otro tip súper, 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 súper mega importante es tener siempre contigo una agenda. Yo la verdad es que no sé qué haría si no tengo una agenda, me muero. En verdad no haría creo que ninguna tarea, ningún proyecto, nada, porque estaría perdida en la luna. Esta agenda es lo mejor del mundo. Es especialmente hecha para universitarios. Número uno, miren el diseño, es hermoso. Y les voy a enseñar un poquito de la agenda. Bueno, está dividida en ciclos. Acá está 2019-1, donde apuntas tu horario, los horarios de tus amigas, todo. Y empiezas a apuntar tus tareas. Todas las tareas del ciclo 1. Después está dividida en el segundo ciclo y por último en las tareas, para que apuntes todas tus tareas. En verdad se las recomiendo un montón. Esta es una de las cosas que creo que todos los años recomiendo, porque es un golazo esta agenda. Me parece que para las universitarias sirve un montón esa agenda y es increíble, porque te ayuda a organizarte un montón. Otro tip que te recomiendo, siempre ten contigo una toalla higiénica. Siempre, 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 siempre. Les voy a contar una anécdota que se las conté a todas las que me siguen por Instagram, se las conté por mis Insta Stories. Que casi me muero. Me pasó el año pasado en la universidad, que nunca en la vida me había pasado, nunca me había manchado. Y menos en público. Me está en la universidad, tengo una clase y estaba con la regla. Y me paro y uno de mis amigos, que lo adoro con mi vida, es que es demasiado lindo, me dice, Vani, te manchaste. Y, o sea, a mí me dio la pálida, casi me muero, man. O sea, nunca en la vida me había manchado. Y estaba en una clase con 40 personas y yo casi me desmayo. Felizmente mis amigos tan lindos me dieron sus casacas, sus camisas, me dieron todo y yo salí como que enrollada, creo. Y yo no tenía una toalla higiénica. Felizmente me crucé con mil amigas y les pregunté. Felizmente ellas sí tenían, ellas sí estaban preparadas y me prestaron. Y se solucionó todo. Ya, felizmente era el último curso y me fui a mi casa y todo, todo se solucionó. Y ahí fue donde conté el Insta Story contándome anécdota para que estén preparadas y tengan una toalla higiénica siempre en su cartera en la universidad. Por eso, a raíz de esta anécdota he aprendido de que siempre tenemos que tener una toalla higiénica porque nadie sabe lo que puede pasar. Y lo último que les puedo decir es muchos éxitos en este año de universidad. Sé tú mismo, muchas vibras positivas y les mando un beso gigante. Ya nos vemos en el próximo video. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Me encuentran como Melon Madness. Si les gustó este video, vayan a darle una manita arriba. No se olviden de suscribirse a mi canal y dejar sus comentarios. Les mando un beso gigante. ¡Chao!